...presidencial. Comprendan que el intermediario ya no tiene más el poder para quitarles su beneficio social. También, por supuesto, destacar la colaboración del Ministerio de Capital Humano en este protocolo. Los resultados estuvieron a la vista, no hay mucho más para aclarar con respecto a ello. Sí, por supuesto, no fue un éxito solo en la Ciudad de Buenos Aires o en la 9 de julio y en el correspondiente Metrobús. También, solo para citar algunos ejemplos, se evitó el corte en el puente Neuquén-Cipoleti, no hubo cortes en el puente Purredón y todo se llevó adelante con las mayores de las tranquilidades. Agradecemos principalmente a todos aquellos que creyeron en nosotros, a todos aquellos beneficiarios de planes sociales que optaron por creernos a nosotros y no creer en las extorsiones recibidas ni en las indicaciones que les daban sus punteros o aquellos que ofician de intermediarios en estos planes sociales. Lo cierto es que este éxito, uno lo notó en varios aspectos, en términos de las denuncias por extorsión, en esta línea que habíamos puesto, que pusimos a disposición para que la gente pueda denunciar las amenazas o extorsiones. Lo cierto es que recibimos más de 11.000 denuncias sobre, bueno, y cuando uno compara estas denuncias con la cantidad de personas que participaron de esta marcha, lo cierto es que estimamos que quienes participaron estuvieron en torno a las 3.000 personas, así que estamos muy contentos de haber recibido una cantidad tan importante de denuncias que más que triplicó el número de participantes, de los propios participantes en la marcha. Lo dijimos en más de una oportunidad, lo aclaró la Ministra Bullrich, lo aclaró la Ministra de Capital Humano y lo he aclarado yo en innumerables oportunidades desde que participo en esta conferencia. Va a haber consecuencias, va a haber consecuencias, por supuesto que estamos en el proceso de identificación de quienes incumplieron la ley y se procederá sobre ellos a hacer recaer el peso de la ley y en caso de que sean beneficiarios de planes sociales a quitárselos tal como se ha prometido. Además, ayer el operativo tuvo un costo, por supuesto, importante y este costo cuando se termine de cuantificar en las próximas horas, se le va a pasar la factura a cada una de las organizaciones que participaron, quienes se deberán hacer cargo del costo, que a todos los argentinos nos salió ayer efectivamente lograr que el país esté en paz y con las vías de circulación liberadas para que todos podamos transitar libremente y en paz. En otro orden de cosas, ayer se firmó el DNU, el DNU llamado para las bases de la reconstrucción de la economía argentina, desde ya que en estas conferencias el propio presidente Milley, los ministros y todos los que pertenecemos a este gobierno, entendemos que el problema de la Argentina radica en 100 años, nosotros lo resumimos en 100 años de decadencia y por supuesto que dentro de esa decadencia había cuestiones más urgentes para atacar como era el tema del déficit fiscal, que creemos que es el principal o uno de los principales problemas que motiva todo el resto de los desastres económicos que han devenido en la Argentina en la historia económica reciente y no tanto, de allí el paquete de medidas urgentes que se aplicaron hace unos días, que mencioné yo acá, que anuncié yo acá y que anunció también el ministro Caputo, quien ha dado vastas explicaciones del detalle de esas medidas y además entendemos que Argentina está envuelta en una maraña de regulaciones y de trabas en leyes, en normativas, en regulaciones que traban o le pusieron freno hace mucho tiempo a la Argentina en materia de desarrollo, de crecimiento y de futuro y el DNU tiene tiene el objeto, el objetivo de efectivamente empezar a desarmar esa maraña de cuestiones que le ha hecho tanto daño a la Argentina y que nos ha hecho por supuesto daño a todos. Argentina es un país que hace muchísimos años que no crece, hace una década al menos que no crece, hace una década que no genera empleo, tenemos un 15% menos de PBI per cápita, de riqueza per cápita que desde el 2011, está muy a la vista que Argentina está detenida en este no crecimiento que en definitiva significa cada vez más pobreza y cada vez más subdesarrollo. Por supuesto que entendemos que la política no puede digitar nuestras vidas, un político no puede decidir por nosotros qué hacer, qué no hacer, qué comprar, qué no comprar, en qué invertir o en qué no invertir y esta es nuestra filosofía. Bueno, ahí lo tenés al vocero Manuel Adorni.